Muy buenas a todos, estamos aquí en Saberimbara con Koa Bueno, a ver, Koa, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Qué haremos hoy? Recordar que hoy estamos con el último de los capítulos en los cuales, pues bueno, estaban pregrabados Pero que no se me escuchaba el sonido, por eso me veis con esto aquí de fondo Vale, recordado eso y empezamos aquí con el tema Estamos en la ciudad, ¿vale? Me he venido aquí directamente, o me vine aquí directamente Para empezar a hacer y empezar a resolver ya el tema de las misiones que tenemos por ahí pendientes Que tenemos muchas, así que nos venimos al banco porque tenemos para darle un poquito de estiércol, ¿no? Traigo dinero de Caleb, hay también el dinero de Caleb Bien, su deuda con este banco queda saldada, ¿deuda? Al poco de llegar yo a la isla, Caleb me pidió un préstamo Construyó el astillero del puerto con el dinero Y llevando, vale, quieto, calméis, mejor, wow, que bien, tal Alguien me dijo que tiene mucho dinero, oh, ya lo creo Tiene muchísimo dinero, pero tampoco lo usa Toma, dale este recibo, ya estamos en paz Perfecto, bueno, entregamos el dinero de Caleb Que ahí lo teníamos, perfecto, dicho, hecho y resuelto Que madre mía, le entregamos el dinero de nosotros He de ganas, señoras, me han dicho, ¿qué tal? Otra vez, no, otra vez Una vez me equivoqué en un pedido y... Pedí 10 sacos de abono Todo el banco olía fatal Desde entonces se riren de mí ¡Qué mala gente! Llévatelo, por favor Prueba a utilizarlo en tus campos para hacer crecer más cultivos Vale, ok, bueno, pues le entregamos A su vendolo devuelve, con lo cual, perfecto Tenemos ya la recita de los campos de abono Ok, vale, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, un poquito de reconexión Nunca viene mal, ahí estamos teniendo a su orilla Los contenedores verdes, sí, señor Bien, entonces, ¿qué vamos por...? ¿Tenemos manzana? Tenemos manzana, tomo pativa siempre Algún día, perrete, te vendrás a mi isla ¡Vamos! Eh, con él nada Vale, ya le he entregado, con lo cual... ¿Qué? Oye, Koa ¿Qué? No grites, eh Vale, vale ¿Me podrías darme un favor? ¿El qué? Toma, llévate agua en este buquet de flores No pienso seguir con las bromas No es eso, de verdad Pero, ¿de dónde ha sacado eso? Lo he hecho yo Es sorprendente Con discreción, eh Promesa Vale, pues le llevamos una especie de... De cosa floreada Que yo creo que estos dos están liadetes, eh Eso de secretitos Llévaselo con secretitos y demás Bueno, pues vamos a ir hacia... Hacia el restaurante, ¿no? Para entregárselo Y también tenemos para la mochila y todo Y tenemos que comprar, por cierto, los platos A ver, rápido, niña Que no hay tiempo que perder Ok, comercio Eran dos platos No me acuerdo cuáles nos quedaba Pero eran dos platos ¿Almejas marinadas puede ser una? Espera, vamos a echarle un vistazo Ahí lo tenemos A ver... Almejas marinadas y ramen Así que perfecto Bueno, pues vamos a darle cañita A ver... Ramen Pilla uno Ramen, ramen Y almejas marinadas Venga, dale Dale No tengas miedo Dale Si lo hemos visto Vale, este es para venderle nosotros a él Pero queremos comprarle Aquí dudaba por el tema de... Era en plan De seguro que se lo tengo que comprar Pero... Yo dije... Sí Bueno, y de hecho ya he hecho un vistacito A ver qué tiene Una llave Perfecto Podemos venderles estas llaves Pero no lo queremos vender Es nuestra Bueno, que... Uy, sándwich ¿Quieres venderle un sándwich? ¿De verdad? ¿En serio? Véndele cosas con estrellita, por favor Vale, rápido, niña No hay tiempo que perder Venga, le compramos Uno de ramen Y uno de almejas Va Y dale ¿Pero qué haces con la vida, muchacho? ¿Quieres comprarle ya el ramen Y las almejas? ¿Qué haces? ¿A qué jugabas? ¿Qué explicabas aquí? ¿Me lo puedes contar Yo del pasado? Algo contaba Creerme Estoy aquí hablando Y algo contaría Pero... En plan de... ¿Y si le compro esto? ¿Y si recompro lo otro? A lo mejor... Ah, sí Lo que estaba pensando aquí Era en plan de... Si compro aquí esto ¿Puedo venderlo en otro lado más caro? Era una buena pregunta Había que probar a ver Bueno, el caso es que Ahora sí, ¿no? Un poquito de ramen Un poquito de almejas Dale 528 No tengo dinero Con lo cual hay que venderle algo Perfecto Pues consigue dinero ¿No te acordabas de qué era el otro? Almejas y ramen Te lo llevo diciendo desde el principio Pero muchacho ¡Pabila! No te llega el dinero ¡Ah! No me llega el dinero ¿Por qué? Porque he comprado las tortitas Vaya por Dios Las tortitas serán para otra persona ¿Vale? Para otro personaje Entonces, ¿qué le puedo vender? Pues evidentemente Quería venderle cosas Que tuviese mucho No es lo más ideal Porque no tiene la estrellita ¡Uff! Perdonad Que tengo muchos vellos Y... Y ya está Zumo de moras Zumo de saco Eso lo conseguimos rápido Lo conseguimos fácil Ya tenemos el dinero Con lo... No, nos faltan 10 Vaya por Dios Vendé algo más Venga las moras Una mora Venga que te da 11 Con esto te sobra uno Por la cebolla Dale dos cebollas Dale algo Un girasoles Mira Con dos girasoles Por la miel Queda 21 Venga, pues sana Venga, ahora sí Le compramos ¡Perfecto! Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado Hacer intercambio En su día No sé qué hablaría Que diría Pero nos ha costado Hacer intercambio Hay que hacer Las cosas más rapidito Coa del pasado Vale Pues entonces ahora sí Le vamos a entregar Tiene los platos Del cocinero de Taka Sí Los he comprado Toma Un sabor muy curioso Dulce Pero con toques amargos Las texturas son blandas Un poco Viscoso No sé si sabré Replicar esto Creo que deberías ser fiel A ti mismo Y hacer tus propios platos Sí Estos platos No van nada conmigo A seguir cocinando Pues ya estaría O sea que he estado Para Por cierto Vuelve a hablar Eso es Coa ¿Necesitas algo? Sí Tengo esto para ti Qué sonrisilla ¿Eh? Eh De ¿Cómo se llamaba? Una de las señoras del mercado Oh Silencio Me pongo nervioso Vale, vale, vale Que no se entere mayo Será de Pili Ok Qué dulce es Ya veo Toma Llévale estas fresas Solo un montón Pero disimula ¿Eh? Vale Pues cambiamos regalitos De los amantes de Teruel Y nos vamos Ok Pues hala A ver, a ver ¿Qué nos dirá? ¿Nos dará algo a cambio Por estos tantos recaditos Para arriba y abajo? Porque parecemos el recadero Macho De aquí ¿Qué tal? ¿Qué ha dicho? Me ha dado estas fresas Oh Ese agua Será ¿Qué pasa? Nada Nada Qué raritos Ahí lo tienes Una fresa con chocolate Rica, rica Madre mía Bueno Ahí lo tenemos Uf Es que suela de merendar Qué bonito Vale Uh Un saco de dormir Un saco de dormir Para poder recuperar energía En cualquier lugar En cualquier momento No viene nada mal ¿Eh? Hay que vender cosas aquí Para conseguir Y lo primero que compraré Será el saco de dormir ¿Por qué? Porque te lo digo yo Tenemos Las calabazas Las calabazas A trece ¿Eh? Y tenemos once Dale, dale Dale, dale caña ¿Quieres quedarte con más Por si acaso? Y las moras El calamar a cuarenta y seis No te digo nada Vale, ¿qué más tenemos? Qué calor hace, niño ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver Calabaza Pum, pum Pero no las has vendido Al final nada, ¿no? Vale Decidí esperar por si acaso Tenemos una abeja por ahí Y todo Son a ocho Vale Y aquí te las vendo A trece Vale, o sea que la comparación Es enorme, ¿eh? El vender cosas con estrellita Cuenta muchísimo, ¿vale? Buena economía Recordarlo Cositas con estrella Hay que venderlas a la gente Si no Preferiré casi que no lo vendáis Salvo emergencia Vale, ok Pues vamos a conseguir Bastante pasta con eso, ¿eh? No sé si necesitaré algo más Pero vende, vende Dale Vende ¡Vamos, dale, vende! Ahí estamos Sí, señor Ciento y cuarenta y seis Ya tenemos para el saco de dormir Lo compramos Y ya podemos dormir Y relajarlos Donde queramos Esto es espectacular ¿Dónde está el saco de dormir? El saco de dormir Hay que usarlo desde el inventario Eso lo descubrí después, ¿vale? Son cosas que pasan Puedes beber agua Que estoy hablando mucho Ahí lo tenemos Bueno, a ver Más misiones Más sitios donde ir Tenemos todo eso abierto Vale, estamos en Qualis Isla, tal, 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 tal Solo nos falta ir a la isla Desde arriba No sé si fui o no fui Ahora lo veremos Vale, ¿qué más tenemos? Misiones Construcciones, tal, tal, tal Busca, busca el saco Busca el saco que lo estás buscando Ahí no Materiales El saco ¡Ay! Lo tenías ahí en la primera No lo has visto, ¿eh? Pijín Yo sí Ahí lo tienes Materiales El primero, el saco Y abajo a la derecha Tienes lo de un saco O de dormir Usar ¡Ay! Eso es Ya lo has descubierto ¡Qué increíble, eh! Qué bueno es saber las cosas Vale ¿Qué hacemos? Tenemos la misión De hundirnos Para encontrar El colgante de Sammy Que todavía no sabemos Dónde es exactamente Tendremos que comprar Gafas de buceo Que para eso necesitaremos Más dinero Vale A ver qué tenemos por aquí Una misioncilla Vale ¿Cuál? ¿Podrías hacerme De repartidora? Puede ser Alquila El Elite Me ha hecho Alquila el Elite Me ha hecho un encargo Vale Es el del Elite Es el El tío ahí con pasta Necesito a Mayo aquí Ahora atendiendo a las mesas Está bien Tienes que ser muy respetuosa Con él, por favor Es mi mejor cliente No te preocupes Toma la comida Puedes quedarte el cambio Vale Por lo menos nos llevamos Algo de dinerete, ¿no? Ahí está la cosa Que si hacemos algo Que por lo menos saquemos Un beneficio Aquí las cosas gratis Poco Sabéis que nosotros Somos muy de gratis Pero tampoco hay que abusar Vale Pues vamos a ir a la casa Bueno, a la mansión ¿No? De Aquila El snob este Con mucha pasta Y aquí me imagino Que estaba buscando Manzanas Sí, manzanas Manzanas o el tipo de cosas Aquí había un conejo a casa Son tan dulcecillos Ahí a la parrilla Vuelta y vuelta Madre mía Bueno Pues llegamos a A la casa de Aquila O a la mansión más bien ¿Qué quieres pequeña? Te traigo un plato Del restaurante de Ankh Todo lo que hace El señor Aguan Es delicioso Ok La verdad es que sí Aunque no está bien Reconocido en Qualys Ya Bueno Los cuidos son bastante Adicionales para la comida Pero me gusta Que se esfuerce tanto Siempre intenta Compracerme Trabaja mucho Y nunca sale De su restaurante Hasta tiene una tienda De campaña en el jardín No sé si eso es bueno Sus platos transmiten Su preocupación Por eso son deliciosos Eso es bastante triste Llévale este pago No, no El pago me lo quedo yo Que las vueltas son para mí Vale, muy bien Pues ahora volvemos a llevarle No sé si es muy bueno Que vayas así con el pico en la mano Te vas a hacer una rodilla Y te vas a descabichar Pero bueno Vamos a llevarle otra vez El pago para allá Ya sabéis Es que aquí estamos Para acá, para allá 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 Y así vamos con la vida Esto es lo que tiene Así que nada Del tirón para allá ¿Qué nos dirá? En plan Pues nos ha dicho Que nos quedemos con las vueltas No sé si nos dará Los 300 del tirón O nos dirá Toma 20 que te han sobrado Descubrámoslo ¿A quién le gustó mucho la comida? ¿Sí? Bien Al menos un Eric Como él sabe apreciar mi talento Oye, Aguan ¿Te sientes bien? Sí, claro Todo va bien Y si me esfuerzo un poco más ¡Y lo mejor! Perfecto Vale, me da 50 monedas O sea que Los platos que le hemos llevado Nos ha dado 300 Nos da 50 Con lo cual 250 Ojito, eh Ojito con la comida Manzana por los perretes Manzana por los perretes Eso es Manzana por los perretes ¿Se vira de algo? No lo sé Lo descubriremos en un futuro Bueno, vamos a ver A ver Ya he pagado tu deuda Todo hecho Caleb, tu recibo Ya está todo pagado Me alegro Me ha dicho Aquila Que tienes mucho dinero ¿Por qué le pediste un préstamo a Elegant? El banco tenía una promoción especial Me daba una vajilla con el préstamo ¿Y no podías comprar la vajilla? Era una edición limitada Muy bonita A Nojo le gustó mucho Toma una moneda Gracias por el recibo ¿Ves? Este es un crack Me haces un regadito ¡Pum! Toma A ver, Nojo Vamos Coa Estás perdiendo el tiempo aquí parada Bueno, bueno Pues nos vamos Todo sea eso Vale, ¿qué más tenemos que hacer? El colgante Recordamos Habla con agua Vale O sea que aquí el restaurante Dos de tela Que por cierto Tenemos el algodón en casa plantado No sé cómo irá Las ceras También teníamos ahí las ceras Que era aquí Pero siempre lo pillo cerrado, macho Es una cosa espectacular Lo pillo siempre cerrado Vale Pues nos vamos a ir para atrás Vamos a irnos hacia nuestra isla Vamos a recolectar seguramente Eso si no nos vamos para el norte Espérate, a ver Que lo mismo fui para el norte No, vamos para casa Vale, vale, vale Vamos para casa A navegar Coa A navegar La mantarraya esa algún día Seguro que hace una misión con ella Pero me pone nerviosísimo Que se me cruza ahí por debajo Bueno Vamos a ver Tenemos que Recolectar el algodón Tenemos que Comprar las monedas O sea, las monedas no Las pinturas Para aquí la colega Que no recuerdo ya ni Cómo se llamaba La estrellita esta que tenemos aquí ¿Qué más? Uy, cómo están las palmeras ya, eh Tenemos que buscar una zona Para sumergirnos Donde está el colgante De la del faro Y a su vez Pues bueno Hemos ido plantando más cosas Vamos a echar un vistacillo A ver si hay algo más Ahí estamos Esas moras ahí Para hacer los batiditos Que luego nos van a dar Mucho dinerito Y tendremos que hacer Muchos más Pozos Para poder plantar mucho más Que nos den muchísima más cantidad De materiales Para hacer Pues batidos Comidas O lo que sea Y poder venderlos Para tener una economía Sana y abundante Y poder conseguir de todo Vamos a ir a tope Así que sí Ahí Coge energía Comidita Repetamos ahí de cabeza Madre mía Cogemos con la nuca Profesionales somos ¿Y las cerecitas? ¿Habrá crecido alguna ya o no? Bueno, pero aquí tenemos otra Uy, mira Un aranjito aquí Entre tanta manzana Eso hay que talarlo, eh Y lo cambiaremos a otro lugar O pondremos otro Quién sabe Bueno, a ver Dos días Si regamos ahora Y dormimos Lo mismo para mañana Están listas Vale, tenemos semillas de trigo Perfecto Que por cierto Podría haber plantado primero Y haber regado después También, eh Esa sería buena Ok Y una más ahí Eso es Ahí ya está Y ahora cojo otro de agua Y regaré con otro Vale Tres, tres Y dos Ahí Uno por aquí Y otro por ahí ¿No se ha regado? Sí Vale Eso aquí ya está regado Pues ya estaría Perfecto Pues ya estaría Todo plantadito Todo regadito Yo creo que es un buen momento ¿Qué has visto? Ah, ¿qué te ha aparecido? Uh, tengo ahí sacos Pues espérate Echa ahí Echa ahí Echa ahí Dale, dale, dale Para que me den mucho más Ojo Que el algodón ese nos ha puesto Vale, porque será muy tarde Será muy tarde Para haber echado eso En el algodón Habrá que echarlo Cuando quede menos de la mitad O algo así Seguramente Para que absorba bien Los nutrientes Vale Bueno, vamos a dormir Vamos a descansar Vamos a recuperar Toda la energía Y a ver en el día de hoy ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hice? Pues de momento Recolectar el algodón A tope Me imagino que con esto Ya podremos terminar la mochila Y llevársela, ¿no? A ver Mientras bebo agua Vamos recolectando Está toca la entorra Pero da igual Es agua Mi garganta Lo agradece Vale, vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Tres de tela Vale, con lo cual Tenemos que hacer dos de tela Así que vamos al lío Y para eso hay que hacer hilo Perfecto Hacemos por aquí Un poquito de hilo No, claro Tienes que hacer otros tres de hilo Si quieres hacer otro más de tela Muchacho Vale Lo que pasa es que voy contiendo Porque como tenemos ahí Ya, tenemos para la mochila Perfecto Vale, teníamos dos Nos faltaba uno Con lo cual podemos hacer la mochila Ala, no te cortes Vas a Me hace falta que vas a mirar las misiones Haz Vale, tienes que hacer La mochila Y luego hacer tres más de tela No, uno más de tela Para poder hacerle la mochila Eso es Vale Luego las pinturas Los lingotes de plata Que aún no hemos desbloqueado Y tenemos que guardarnos Tres de algodón Con dos de hilo Con lo cual Para todo no me va a dar Yo creo O sí No lo sé A ver Tenemos la mochila Una misión asegurada La de Bran Vale, luego necesitamos Tres de tela Y... Y no te da para todo O sea, haz lo que quieras Pero no te da para todo O haces el hilo Hay que plantar más algodón Bastante más algodón Eh Porque claro Si... Si hacemos dos de hilo Nos va a faltar el algodón Con lo cual No te va a dar Por mucho que lo busques No te va a dar O haces para una cosa O haces para la otra Así que haz todo hilo A ver ¿Nos da con eso? Yo creo que no Ah, pues sí Mira, con eso nos da justo Ah, pues mira Lo voy a calcular yo bien ahora En su día lo calculé mejor Estando en el fragor del día a día Se calcula todo mucho mejor Así que bueno Ya sabéis que a partir de mañana Retomamos ya directamente Grabando yo y hablando yo Y... Y sin este paripé de camarita y todo Aunque tampoco me gusta, eh Habéis visto los detallitos aquí Aquí De fuego Y eso Ah, ahí, ahí A ver, si yo miro para allá Apunta para allá Ahí está Cuidado que quema ¡Ja! Bueno, a ver Vámonos para entregarle la mochila A ver qué nos dice Ya sabéis la mochila que usurpamos Que Yoyo le robó Y esas cosas Y ya está Pfff, Yoyo Vale, número de lianta Minúa gata Vale, vamos para arriba Bien, el caso es Entregarle la mochila Entregarle los... Véis que vamos a ir a la misión De padre e hijo Así somos nosotros Le entregamos la mochila a él Le entregamos los materiales Para que se haga un nuevo Delantal al padre Y ya con eso Lo tendríamos todo Fantásticamente hilado Hemos hecho un montón De misiones hoy Con lo cual Hemos entregado un montón De cosas Y hemos avanzado Bastante, la verdad Así que a partir de ahora Le daremos caña Y plantaremos mucho Mucho, mucho Algodón Porque nos va a hacer falta Por lo que estoy viendo Y damos tres de tela Todavía O sea que tenemos que hacer El hilo Y después convertirlo En tela Y después entregárselo Más las misiones Que nos vayan mandando Tenemos que buscar El que vender Para encontrar La economía perfecta Y bueno Ahí vamos a ir yendo Vale, a ver que tenemos Tira para la playa Si tiras por la derecha Perfecto Como, como... Oh, mira Está abierto Lo pillamos abierto Así que compramos las telas Que por cierto Me di cuenta de un detalle Vale, necesita Me parece que una verde Y una naranja Yo vi aquí Y compré Me parece que era La morada también Porque me equivoqué Sin más No hay mucha más historia Es un modelo de barco Que no te interesa ahora Por favor, quítalo De la lista de la compra Comprar la verde Yo compraría solo la verde Porque ya me acuerdo Que la lié Pero bueno Puedes comprar la verde Y la morada Ya la tienes La cena de colorines Para otro día Para lo que sea Eso es Ahí estamos Perfecto Y ahora vamos a ir A hablar con ello Con lo cual ya tenemos Para entrar a otra misión Que luego diré Ah, pues lo mismo no Y tendré que ir a comprar La naranja Pero vale Ahí, limpiando la playa Así somos nosotros Venga Y aquí llegamos A ver Padre o hijo ¿Con quién empezamos? Venga, compra Gracias, coa Brrr Si ya puedo seguir Con los repartos de comida De nada, bar Siento que Mayo Te haya liado tanto Si tienes problemas Con ella Dímelo Perfecto Le damos su mochila Así que Ahí estamos Otra misión Por favor, coa No te olvides de nada Vale, gracias Eso es todo lo que necesitas Perfecto Ahora podré tener Un delantal limpio Todo el tiempo ¿Qué puedo hacer ahora? Puedes Vaya Me he manchado El delantal de nuevo Esto es imposible Da igual Toma Y me ha dado pescado Y algo de coco ¿No? Me ha parecido ver Madre mía Hay que fijarse aquí Al detalle Y al distante Macho Bueno, pues A ver Yo creo que vamos A ir dejándolo Ya por aquí Son 20 minutillos Aunque me parece Que apuro un poco Y entrego un par de misiones Aguan Estoy por aquí Sintas algo Coa No puedo atenderte Cocino un nuevo plato Vale Oye, niña ¿Qué te ayuda? ¿De qué se trata? Los cuchillos de la cocina Cada vez cortan peor Pero Aguan No se da cuenta ¿Podrías traerme Un metal bueno? Sí Creo que sí Gracias, niña No Me he olvidado De cómo se corta Una zanahoria O qué pasa Es muy crítico Con él Lo que te decía Vale Y hay que traerle Cinco de metal Pues lo llevaremos Encima ya, ¿no? Tengo el metal Para afilar Dará el resultado Perfecto Sí Con esto Recuperaremos el filo De los cuchillos Aguan Se centra demasiado En su trabajo No te preocupes Está bien El restaurante Será un éxito Mayo, mayo Mira He conseguido El punto perfecto Aceite y huevo Es un éxito Claro que sí Toma Proa tú también Me chiflo Huevo frito Vale Te os han dado Un huevo frito Ni tan mal Koa ¿Tú quieres ser pirata? ¿Eh? Creo que no Eso es porque No te atreves Es que no me apetece ¿A que no te atreves A ir a la isla misteriosa Y tocar el árbol De la cima más alta? ¿Para qué? Así ganarás mi respeto ¿Y nada más? Bueno Te puedo dar Un par de fajitas Y un beso de gato Trato hecho Pero nada de besos Sí Con el tamal Covid Y esas cosas Ya sabéis Bueno Pues vamos a ir a una A una isla A tocar el árbol más alto ¿Y por qué? Pues porque queremos unas fajitas De gratis Como nos gustan los gratis Pues vamos a hacer todo eso Increíble ¿Estará en la isla de arriba? ¿Será otra isla? ¿Recordáis alguna isla Con un árbol así enorme? No, no Lo siento No puedo atenderte Perfecto Vale Semillas Semillas Ensalada de ancora Fajitas Cruisán Ok Y yo para venderte ¿Te vendemos algo para conseguir pasta? A ver ¿Qué tenemos? Calabazas Tenemos 5 Son a 13 No está nada mal Lo que pasa es que Claro Si luego nos lo piden Para alguna receta o algo Siempre da un poco de apuro El cobre puro ese Tenemos 39 Madre mía Como encuentra alguien Que le venda el cobre ese Me va a forrar Vale Le podemos dar una de las sopas Y 59 para nosotros Bueno Pues saco el dinerito Sacamos Vale Ok Bueno pues yo creo que A ver Yo creo que ya por hora ¿No? Ya va siendo ¿No? Coa Eh Coa Vete chapando ahí Deja de hacer recuento de misiones Eh Ahí es cuando me di cuenta Y digo Uh La celda de colores Que es naranja Y he comprado una verde Ah pues mira Pensé que era la verde La buena Pues no La buena era la morada Así que la La otra que necesitamos La vendí aquí esta muchacha Así que se la vamos a comprar Del tirón No hay tiempo que perder Perfecto Tú no No Este no la vendí Es ella Es ella Me caso que lo recuerdo Ahí la tenemos La naranja Si señor A 60 Es un poquito más cara eh Pero bueno Está bien Y ahora ya Se la podemos entregar A la popo Ya he leído el nombre Que buena Y los lingotes de plata Pues a ver si consigo Por fin Desbloquearlo Bueno pues Yo creo que ahora Si que si Vamos a ir dejándolo Por aquí O continúo Y ya Y le doy Las ceras a la popo Y Y que hago con la vida Que haces con la vida Muchacho Semillas Muy listo Muy listo Sí señor Millón del pasado Fue muy listo Y compra más Hombre No compras No te animas Quieres venderle algo Para poder comprar más Uff Vale Perfecto Eso me vale Me viene muy bien Venga 16 moneditas Pues 16 moneditas Las justas ¿No? Vale Para comprar dos semillas Son 30 Perfecto Puedes comprar una más Yo creo Pero bueno Vale Pues listo Ahora si que si Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo con más Adiós Chao Chao Chao